Bueno, ahí vimos parte de todos los beneficios que trae el ajedrez, no solamente para los niños, sino para todas las personas en general. Y de eso vamos a conversar hoy día con don Luis Aguilera, es un reconocido máster ya de ajedrez de que trabaja en la escuela Alto Cabrero, capacitando y enseñándole esta disciplina a los alumnos. Yo no sé si don Luis ya está en pantalla para que pueda conversar un poco con nosotros y desde ya don Luis le digo que soy su admirador porque encuentro que el ajedrez para mí es fabuloso. Yo lo juego, pero le declaro hoy Aguilera. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy amable, muchas gracias por esta invitación. Bueno, la verdad las cosas que me sorprendió esta invitación tan hermosa, donde la pasión que desde muy pequeño a mí me infunde ese cariño por este juego maravilloso. Así que muchas gracias. Vamos un poquito a los orígenes. Vamos a lo que mostramos un poco en la nota, que el ajedrez no solamente es un simple juego, sino que tiene una historia muy larga para atrás, que yo me imagino que usted un poco la conoce. Bueno, sí, el ajedrez es milenario. El juego del ajedrez es un juego donde antiguamente por allá por la India se implementó, como bien se dijo al principio, en un juego llamado chaturanga, donde jugaban cuatro jugadores y después a través del tiempo, ¿no es cierto? Pasó a Asia, pasó a España y así los otros países europeos. Y así se fue desarrollando, como está en la actualidad, ¿no es cierto?, donde se juegan a dos jugadores, un jugador por ambos lados. Y también este juego maravilloso es donde se desarrolla el intelecto y en esos años era un privilegio jugar ajedrez. En esos años era un juego de reyes, por eso que dentro del tablero de ajedrez hay una dama y un rey. Entonces, se jugaba este maravilloso juego solamente dentro, digamos así, de la acta alcurnia de los reinados. Y los plebeyos tenían otro tipo de juego. Los plebeyos jugaban a donde ocupaban las fuerzas. Acá no, se ocupa la inteligencia, la sabiduría, el entendimiento. Y en eso se basaban los reyes. Pero después, a través de los años, ya esto fue cambiando y se fue implementando en los colegios, se fue implementando en las universidades, muy pequeños, los papás, las mamás, en fin. Y así ha sido masivo a través de la historia y en este momento el ajedrez es un juego masivo. Don Luis, de toda esta historia que nosotros hemos conocido del ajedrez y nos podemos dar cuenta que tampoco nos ha variado mucho en términos de la puesta en escena, si lo podemos decir así, porque hay muchos deportes que se van adaptando a la tecnología. El ajedrez básicamente sigue siendo una cosa muy simple, pero a la vez muy compleja. Si usted, reconociendo el tiempo que usted lleva en este mundo del ajedrez, ¿qué ha evolucionado en el ajedrez que hoy día siga vigente en este pleno siglo XXI? Bueno, ha evolucionado prácticamente son las mismas bases de los años anteriores. No ha evolucionado mucho, salvo que ahora hay implementación de más libros, más estrategias, más enseñanza educativa a través de la online. En fin, esa parte sí ha evolucionado, pero en cuanto al ajedrez, el ajedrez es unificado en cuanto a sus términos, a sus reglas, a sus principios. El ajedrez, estamos hablando de miles y de millones de jugadas y ninguna jugada, y eso es algo muy especial en el ajedrez, nunca, nunca ha habido una jugada, un término de una jugada similar a otra, jamás. Miles y millones de jugadas. Y eso es lo que hace la pretensión, cuando el alumno al principio lo encuentra, profesor que es muy aburrido, profesor que no sé esto, que no sé lo otro, pero una vez que el niño se empieza a introducir dentro lo que es el juego, y lo convoca hacia su mente y a su sabiduría, dice, por favor, profesor, ¿por qué no jugamos otro ratito más? Entonces, en sí, como bien se menciona, la evolución ha sido también por enseñanza de las redes sociales y todo esto, de internet. Don Luis, ya que usted trabaja directamente con los niños tan metidos en el mundo de la vocación, si pudiéramos hablar de todos los valores, todo lo que nos entrega el ajedrez a los chicos, todo lo que ellos pueden aprender a través de esta disciplina. ¿Cuáles podrían ser esos aspectos, por ejemplo, de los que usted conoce? Bueno, la disciplina dentro del ajedrez, primero que nada, enseño yo el respeto. El respeto por su semejante, el respeto por su adversario. Ningún adversario, sea mayor o menor, se debe de tener, este no sabe jugar, esto, en fin. El avance del ajedrez y el desarrollo dentro del establecimiento de la escuela es fantástico. ¿Por qué? Porque le ayuda a colocar atención, a resolver problemas que muchas veces no se ven y se encuentran tan agobiados en que el ajedrez le enseña que todos los problemas tienen solución en la vida. También es una enseñanza para la vida común. El ajedrez es increíble lo que nos enseña cómo transitar en la vida. Grandes problemas, grandes soluciones también. Y también nos enseña la derrota. El niño que yo educo dentro de los colegios, que ya son muchos años, el niño no se debe de burlar, burlar porque ganó una partida y se burla del otro. No, eso se llama faltar el respeto a su conquincante o a su adversario. Entonces, la disciplina dentro del alumno se va aprendiendo en base a lo que va en la victoria y en la derrota. Eso es algo maravilloso. La concentración, el estudio, el desarrollo intelectual y se le va ampliando un montón de cosas al alumno. Don Luis, ¿y qué pasa con los chicos, con los niños que todavía no ven el ajedrez como algo muy entretenido, muy fascinante, que son parte de este mundo digital, del mundo del videojuego? ¿Cómo usted los aborda por primera vez cuando quiere decirle, aquí está el ajedrez, te voy a enseñar, te voy a mostrar un mundo nuevo? ¿Cómo lo hace? Bueno, yo normalmente, dentro de toda la parte educativa que yo he tenido a través de todos estos años, siempre estoy llamando a los más desordenados, a aquellos que no tienen ese carisma de ser obedientes, puedo decir algo, ¿no? Pero sí, son alumnos que son muy inquietos, muy inquietos, y eso me agradan porque desarrollan una inteligencia apasionada por el ajedrez. Grandes campeones hemos tenido desde Cabrero, ¿no es cierto?, dentro de la escolaridad municipal, a nivel nacional, también hemos tenido grandes ejemplos de la Escuela Alto Cabrero, en cuanto al desarrollo del ajedrez. Entonces, cuando llegan los niñitos de primero, segundo años, llegan con una inquietud, ¿y cuándo vamos a jugar este juego?, ¿y cómo?, ¿cómo?, ¿aquí, acá?, y lo primero que se le enseña es el respeto. Segundo, lo que se le enseña a conocer las piezas. Tercero, el tablero, los movimientos de las piezas. Después, ya una vez que conocen ellos, se les enseña el mundo de la disciplina del tablero. ¿Qué significa? Guerra de peones. Y en esa guerra de peones, los niños van desarrollando el desarrollo, tanto intelectual, visual y también corporal. ¿Por qué? Porque tienen que desarrollar las habilidades que nunca han visto. Por ejemplo, tener el contacto de la visión dentro del cerebro, del reloj, de los movimientos, y también centralizar el sistema nervioso, que los pone muy nerviosos. Y a mí también me ha pasado en muchos torneos, uno dice, no, yo puedo ganar, pero se va viendo de que es un poquito complicado. Los alumnos de los primeros, de segundo, terceros básicos, van con esa amplitud de conocer el ajedrez. Don Luis, y lo que veremos hoy, lo que se va a desarrollar durante el día de hoy ahí en el gimnasio. Los chicos fueron a competir un día, ¿ya? Correctamente. Cuéntanos un poco el día de la competencia, de lo que vamos a mostrar un poquito más adelante. Claro, la competencia del ajedrez en este momento es local, municipalizada. ¿Qué significa que es local? Es una competencia comunal, donde todos los colegios municipalizados y todos los colegios que se adhieren, ¿no es cierto?, a estos juegos, ellos pasan esta etapa y después van a la provincia a jugar. O sea, los mejores salen de aquí dos o tres alumnos por categoría entre las diferentes disciplinas y después se va a jugar a Concepción, a Los Ángeles, en fin, donde también salieron de otras comunas, alumnos. Y así nosotros debemos de ir perfeccionando. Si pasamos esta etapa, nosotros vamos perfeccionando a los alumnos para que se vayan desarrollando de una manera más eficaz. Luego vienen los provinciales. Don Luis, cuando ellos están compitiendo, usted lo está mirando, usted está nervioso. ¿Cómo lo hace? Porque me imagino que ahí está viendo todo su trabajo reflejado. Claro, claro. Pero yo no puedo observarlo ni mirarlo. ¿Por qué? Porque los niños cuando yo los miro y yo les enseño eso dentro de la aula, que yo no le puedo mirar a los ojos. ¿Por qué? Porque se van a desconcentrar. Ellos tienen que colocar su concentración en el tablero y aunque estén bailando, colocando música o lo que sea alrededor de ellos, nada les debe de importar. Solamente el acedrez, el desarrollo intelectual, el desarrollo de lo que ellos tienen como base. Hacerlo como ejercicio dentro del tablero, para que tenga un buen ejercicio, digámoslo así. Por eso yo no puedo intervenir, ni siquiera mirarlo. Me doy una vuelta por aquí, una vuelta por acá, para mirar cómo va haciendo su jugada y después yo poderle corregir. Mira, en esto fallaste, en esto lo hiciste bien, en fin. Sí. Y don Luis, ¿cómo se refleja todo este trabajo que hace usted, todas estas enseñanzas que le entregue, todo lo que los chicos también descubren solitos, en lo que es la educación en general, en sus resultados académicos, por ejemplo, en la escuela, en el colegio? ¿Cómo impacta el EGDR en sus vidas? Bueno, yo tengo grandes profesionales, alumnos ya profesionales, hay detectives, hay doctores, doctoras, trabajadores en la empresa, y siempre, desde pequeño, yo les enseñé de que donde me vieran, porque después uno cambia el rostro, los niñitos, pero donde me vieran, me saludarán con aprecio, que yo les voy a saludar. Muchos niños me saludan de esa manera, muchos alumnos, estoy muy agradecido de la enseñanza, y lo básico es la cultura que ellos implementan dentro de sí, para tener un buen desarrollo como personas, profesionales, como personas de la civilización, de la ciudadanía, el comportamiento de respeto, unos con otros. Tengo grandes ejemplos, maravillosos, maravillosos. Sí, me imagino que también tiene que tener grandes anécdotas, en todos estos años que usted ha estado compitiendo, yo creo que más de alguna, hay que acordarte alguna que podamos conversar en televisión. Tengo una anécdota de Miguel Río, Miguel Río fue un alumno muy desordenado, excesivamente desordenado, y de pequeñito, él movía las piezas de los otros compañeritos, y después fue creciendo ya hasta séptimo octavo, y decía, ay maestro, por favor, mire, Miguel Río me movió todas las piezas, y él fue un gran jugador de ajedrez dentro de la comuna. Esa fue una de las anécdotas que nunca me olvidé, y cuando lo veo, siempre me acuerdo y le digo, Miguel, cuánto me hiciste pasar rabia. Pero fue hermoso, sí. Y otro gran campeón que tenemos aquí en la comuna de Omar Álvarez, él fue un privilegio, y es un privilegio, ahora ya está casado, tiene pequeñita, en fin, es profesional también. Fue un gran campeón a nivel comunal, a nivel regional, subcampeón, o quinto dentro del ranking nacional, Omar Álvarez, también nacido en la Escuela Alto Cabrera, como es que decir, grandes logros. Ahí me imagino que usted se siente como chocho, o sea, como contento de que esa cosa ahí está dando resultados. Don Luis, yo no le pregunté, pero debería haber preguntado al principio, que es algo básico. ¿Cómo usted llegó al ajedrez? ¿Por qué usted hizo del ajedrez algo tan importante para su vida? Bueno, yo empecé muy niñito. En esos años, estaba Spassky, había una revolución a nivel mundial, de grandes jugadores, Carpó, y en fin, y me llamó la atención un día una conversación que tenían dos jóvenes del ajedrez. Yo no sabía qué era el ajedrez, y había un local comercial aquí en Cabrero, y ahí vendían unas piezas de ajedrez, y yo pregunté qué eran esas, y me vendieron esas piezas y me dijeron que esto se jugaba ajedrez. Yo no sabía. Y después empecé a indagar, a averiguar, y ¿sabe? Mi primer juego de ajedrez lo hice con dos tapas de un cajón de manzana. Y de ahí empezamos a competir, a jugar, así, movimientos, no como profesional, como ahora, hoy en día, ¿no? Pero sí, en esos años, así fue mi enseñanza, más o menos entre los 10, 12 años. Esa fue algo maravilloso, sí. Y, don Luis, ¿por qué siempre es lo que nosotros percibimos desde afuera? Que siempre como que los buenos jugadores de ajedrez son rusos o provienen de ese sector. ¿Qué es lo que hace que los rusos sean tan buenos? De hecho, en la nota, nosotros mencionamos un poco lo que fue una serie de televisión bastante exitosa que fue Gambito de Damas, y muestra, por lo menos en aquella época, cómo el ajedrez es una cosa de estado, de una política de país. ¿Por qué ellos tienen más habilidad, tal vez, que otros países para el ajedrez? ¿En qué va eso? Bueno, nosotros acá, en Cabrero, hace años atrás, ahora se eliminó, pero años atrás, la obligación de toda la escuela municipalizada de Cabrero, por obligación, tenían que tener el ajedrez en los segundos años básicos. Y esa nota, se colocaba nota, y esa nota iba a matemáticas. Entonces había que colocar dos notas en el año, a cada alumno de los segundos básicos. Por año se hizo eso. Ahora no sé qué está pasando, que solamente se hacen los adultos, los niños de quinto, sexto, séptimo y octavo año. Los primeros, los segundos también, pero ya son, no son como tener una nota obligatoria, sino que van porque le agrada, porque quieren aprender, en fin. Pero hubo un tiempo en que nosotros aquí teníamos grandes torneos. Estábamos compitiendo con 100 alumnos, grandes torneos a través del colegio. 100 alumnos, 120 alumnos, diferentes colegios. Por lo tanto, nosotros teníamos una gran capacidad en cuanto al estudio del ajedrez y también al desarrollo comunal del ajedrez. Así es que fue maravilloso. A mí me tocó poder enseñarle a los profesores por el municipio que me envió a todos los colegios municipalizados de la comuna durante un año para enseñar lo que eran las bases del ajedrez, los movimientos de las piezas, los profesores de segundos básicos, porque ellos también en los campos, en los colegios rurales, también tenían que enseñar ajedrez a los alumnos. Y en Europa, en Rusia, por ejemplo, es obligatorio. Grandes cadenas, grandes beneficios de, digamos así, en dinero, para que hubieran muchos instructores del ajedrez. Así es que, ojalá que el Departamento de Educación, y este es un mensaje para el Departamento de Educación, vuelvan a estas clases de ajedrez en los segundos años básicos, porque el ajedrez es una pasión. El ajedrez, cuando ya se inserta, nunca más un niño deja de jugar ajedrez. Hasta viejito ya, como ya yo estoy, ¿no? A mis hijos se les he enseñado, ahora a mis nietos. En fin, pero es una enseñanza que va de por vida. Bien, don Luis, ha sido realmente un placer hablar con usted, me imagino la cantidad de experiencia que ha tenido en torno al mundo del ajedrez. Muchísimas, muchísimas. Y bueno, sabemos también de que hoy está en una gran competencia, no lo quiero molestar mucho, ni quitarle mucho tiempo, así que le quiero agradecer esta oportunidad que nos dio de conversar con usted. Muchas gracias. Y bueno, también en otra oportunidad vamos a hablar más del ajedrez y todos los beneficios que trae para la vida. Cuando te guste, cuando te guste. Que Dios le bendiga grandemente.